¿Dónde estás? ¿Qué vos oirás? Si el eterno está llamando y esperando por ti Con eterno amor te he amado Por tanto prolongue mi favor Clama a mí, te responderé Cosas grandes y ocultas te revelaré Te edificaré firme otra vez Oh Virgen Israel Nuestra identidad es Yeshua Pueblo suyo somos Israel Roca mía y mi fortaleza Mi escudo en quien confiaré Por sendas de justicia me guías Tu palabra es lombrera a mi andar Pues con sangre compraste mi vida Sabes Yeshua es Adonar Pero ahora así dijo Yahweh el que te creó Jacob El que te formó Israel No temas yo te redimí Te puse nombre mío eres tú Cuando pases por las aguas yo estaré contigo Cuando pases por los ríos no te inundarás Cuando pases por el fuego no te quemarás Ni la llama te abrazará Nuestra identidad es Yeshua Nuestra identidad es Yeshua Pueblo suyo somos Israel Roca mía y mi fortaleza Mi escudo en quien confiaré Por sendas de justicia me guías Tu palabra es lombrera a mi andar Pues con sangre compraste mi vida Sabes Yeshua es Adonai Sabes Yeshua es Adonai ¡Clamame! Te responderé Cosas grandes y ocultas te revelaré Te edificaré Firmé